¡Gracias! 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 Se la ha llevado ¿eh? ¡Vamos! ¡En el lado! ¡En el lado! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Va a ver un de tosto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Pega, vea! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Que le pasa ahí! ¡Ya es que ya ha acabado! ¡Ya ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Estamos ahí! ¡Ahora! ¡Está listo! ¡Pare! ¡Pare! ¡Que sea! ¡Bien! 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 ¡ieval Ley! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vamos!